Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de un nuevo trailer de Flowers of Blood. Estamos listos para nuestro vídeo donde podrán encontrar muchos temas juntos. Te recomiendo que veas nuestro vídeo hasta el final. Varane quiere poner fin a las preocupaciones de Dylan. Quiere aprender todo sobre su madre y hacerla feliz. Él también lo logrará. Sin embargo a Varane le espera una sorpresa. Esta es la propia Sabia. Después de todo, Varane no busca a Sabia, sino a Ezra Ilmaz. Por otro lado, frente a él está su hija, a quien se había muerta desde hacía años. Decir, soy tu madre, después de todo lo que ha hecho la entristece mucho. Tiene un poco de miedo. Sin embargo no cabe en el interior. Ahora quiere poner fin a su anhelo. Si supiera que Dylan lo estaba buscando, no se detendría ni por un momento. Será el medallón que llevará a Dylan hasta su madre. Hará una conexión entre el momento en que le entregaron el relicario y su madre. Sejid, por otro lado, hará cualquier cosa para devolverle lo que Dylan le robó de la vida y hacerlo feliz. Por otro lado, las experiencias de Gul y Kader motivarán a Varane. Gul le dirá que nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. Estas palabras perturbarán más a Azade. Varane también apoyará a Frat. Le dirá que haga todo correctamente. Ahora Frat verá que cuenta con el apoyo de una familia caraba y más fuerte. Darán el primer paso con Gul. La situación de Sabia respecto a Dylan se convertirá en una oportunidad para Cebair. Junto con Hassan, sacará a relucir el hecho de que Dylan no es la hija de Sejid y la enemistad de sangre. Así, la relación entre Dylan y Varane se verá dañada. Esto debilitará a Varane. Mientras tanto, Sabia seguirá estando con Dylan y Varane. Estoy esperando sus comentarios y emojis debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.